¿Qué video más bonito que todo? Chez, chez, chez Ahora sí es un video Igual no se ve nada porque igual el lugar es súper oscuro pero es como... Bueno, Yankee has inmortalizada Pasarás a la historia de... ¿Sabes cómo se llama mi canal en YouTube? Se llama El Ojo que Todo Lo Ve 2020 2020 es el grado de visión Cuando tú vas a un oftalmólogo ¿A un qué? ¿Optalmólogo? ¿Optalmólogist? ¿Qué es eso? El que revisa la... Ah, pausa ¿Optalmólogo? ¿Optalmólogo? ¿Lo que lo escuché? ¿Nunca lo escuchaste? No Pero está súper bonito la palabra ¿Optalmólogo? ¿Verdad como un animalito?